Pero antes de que... Pues... Pero unas preguntas rápidas... Más tarde, ¿presentará finalmente el teléfono? Sí, ahora sí. ¿Va a ampliar la denuncia? También, también. ¿Con contra qué orden? Voy a ampliar la denuncia. ¿En qué sentido se ampliaría? Por otro hecho. ¿Qué tipo de... ¿Figuras penales? Otro, otro... Después le voy a pasar la copia, ¿sí? ¿Se va a poder... Se va a facilitar la copia de todas las conversaciones? Sí, como la voy a pasar, sin problemas. ¿Por contra quién ahora va a ser la denuncia de otros? Bueno, en el mismo grupo, ¿verdad? Con otras personas. ¿Contra todos los integrantes del grupo? No, no, no. ¿Y contra quiénes, entonces? Y después, por otro lado, si me permite, me voy a llegar a hacer mi declaración y después lo que no querés. ¿Es cierto que va a presentar un audio como nada? ¿Es cierto? No. Los audios están... Forman parte de las conversaciones por escrito y en forma... ¿Y la ampliación de la denuncia por qué es? Por otro hecho. Después te digo. Después por la copia. Doctor, ¿usted sabe que en la conversación no figura el nombre de cartes? ¿Por qué viene? No sé, ¿qué conversación manda? ¿El celular o la ampliación? El teléfono figura más o menos 1300 veces el nombre de cartes. ¿Y va a compartir usted toda la conversación? No puedo compartir toda la conversación. Fíjate, una parte nomás. Esto ya no, mira. ¿Cuántas hojas, por ejemplo, se miraba? Está a doble carilla. Entonces ya como 500 hojas y imprimimos todo, ¿verdad? Y traje una foto, o sea... Solamente la parte de la bomba habla de un presunto atentado. Hay muchas cosas. Yo ni recuerdo. Por eso traigo acá para que el fiscal dilucide finalmente. Es una ampliación entonces, doctor. Ahora sí cumplí con mi deber de entregar el teléfono. La vez pasada no dejé porque no había fiscal, no estaba ninguno designado, no estaba fiscal general. Y entonces correspondía que yo tenga... No hay que decir nada de esto, doctor. La saladora dice que lo van a anunciar. Ahí llegue el problema. Espero que haga más. Espero que haga más. Seis estados, seis. Entre seis estados, señor. Señor, doctor. Este señor, doctor, doctor, ¿cómo le va a dar la atención? No, doctor. ¿Permino o no? Sí, gracias.